¡Suscríbete al canal! 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 nacionales, viernes y sábado y show de tango en Cambalache, reservas escríbanos a este whatsapp 301-396-5203 Cambalache un pedacito de Argentina en Patio Bonito el Poblado Bueno, don Lavo ¿y usted qué? ¿ya sacó la licencia? ¿no? ¿ya se le venció? ¿qué pasó con la licencia suya? Pues hombre, don Rafa Gol, yo espero sacarla dentro de 15 días, se me va a vencer el plazo, pero ya estoy preparado, ya estoy listo y ojo, porque en Condu Médicos tenemos los mejores exámenes médicos lo recomiendo Bueno, así que, ¿y usted Gustavo qué? ¿cómo va también? ¿se le vence? La semana entrante Ah, la otra semana, entonces está a tiempo Gustavo y todos los televidentes pueden ir a Condu Médicos ubicado en el centro comercial punto clave local 261 allí puede renovar su licencia para moto carro particular, carro público y si tiene camión también se lo renuevan. Rafa, la última renovación de mi licencia la hice en Condu Médicos, un servicio excelente con mucho profesionalismo y calidez todo su personal es excelente también los recomiendo Bueno, no olviden que estamos en el centro comercial punto clave local 261 el PBX 604448 4278 Y con Colanta Con Colanta ahorras todos los días con dos sellos de quesito Montefrío marcados con la promo más 2.500 pesos, reclama en Tumer Colanta más cercano una bolsa de leche entera pasteurizada Colanta por mil mililitros, aplican términos y condiciones, consulta en colanta.com promoción válida desde el dos al veintiuno de septiembre son trece mil seiscientas treinta unidades disponibles Cordial saludo soy Leito Nurego Durango director de Radio Noticias de Antioquia los invito para que nos escuchen de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana por veintitrés radios en todo el departamento Rafa, gol, 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 gol Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica nos vamos al debate y vamos a saludar al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas ganó Nacional ayer y sigue arriba al tope de la tabla el equipo Atlético Nacional tiene dos partidos adelantados más que los demás pero ahí está eso es lo importante y vamos a darle la bienvenida Luciano, buenas noches bienvenido al debate Buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar indudablemente que el equipo más el equipo top de Colombia cuando toma una decisión agita el cañaveral Nacional esta semana tomó decisiones e inmediatamente se activó Toconal Toconal ¿qué es Toconal? Toconal es una gavilla que todo lo que hace Nacional para ellos es malo y lo divulgan a los cuatro vientos porque no hay nada bueno para ellos en Atlético Nacional la gavilla de Toconal sus principales células están enquistadas en las crónicas deportivas de Bacatá y Medellín son regaderas escopetas disparando permanentemente contra todo lo que hace Atlético Nacional ya el nuevo técnico ya fue descalificado porque no ha manejado el Real Madrid porque no ha manejado el Borussia ya lo están descalificando y lo están señalando como ¿quién es ese? ¿qué pitos toca? les quiero recordar que los técnicos criollos exitosos como Hernán Bolillo Gómez como Leonel Álvarez fueron asistentes les quiero recordar ese detalle fueron asistentes y Toconal se encrespa no hay presentación no tiene presentación que traigan a ese mexicano no tiene presentación no tendría presentación que Atlético Nacional no le cumpliera el contrato al señor Repeto no tiene presentación que un directivo ojalá esté bien lejos diga que no le importan los hinchas eso no tiene presentación pero que un equipo traiga el técnico que considere que le sirve y sin siquiera debutar ya tenía los perdigones asediándolo porque Toconal no admite no ven nada bueno en Atlético Nacional bueno por fortuna Nacional está muy por encima de Toconal y Nacional es propiedad nuestra de sus hinchas de nosotros lo que digan los demás pues a los que no les interesa Nacional por odios por envidias esos que forman el gran círculo de Toconal ese círculo de Toconal cuyos ejemplos están bien claros y muy cerquitas entonces pues que sigan diciendo lo que quieran yo escuchen la semana Nacional no puede estar dependiendo de lo que digan sujetillos como este que allá que caraquea en el fondo sujetillos como ese que odian a Nacional y más que odio es por pura envidia porque jamás llegarán al escalón de esta Nacional entonces que caraquea que caraquea yo no sé si ayer fue brillante o no fue brillante ayer cumplió con la primera premisa que era ganar y ahí va ahí va que está de colero está de primero no sé ni me importa solo sé que Nacional sigue subsistiendo por encima de Toconal bueno señor González es que yo escuché al presidente diciendo que lo han traído porque es un hombre de gran recorrido y experiencia o sea él ha sido asistente de don Raimundo y todo el mundo o no ha dirigido ningún equipo hasta el momento ojalá hubiera dirigido al corto o algún equipo o no pero eso no quiere decir que no le vaya bien hay que dejarlo trabajar estoy de acuerdo con usted y espero que se le den los resultados que demuestre que demuestre pero muy cómodos pero muy cómodos pero que no le metan yo lo dije no 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 pero que no le metan el dedo no le metan el dedo a la gente en la boca hermano diciendo que van a traer el super técnico que no es eso no no ha dirigido un equipo de sonido todavía don Gustavo Osorio buenas noches bienvenido al debate hola don Rafa le doy gracias a Dios por todo y estoy aterrado porque en la semana yo escuché otro discurso la semana hombre como así que van a sacar arrepentos eso no es posible hermano que irrespeto sacar a este señor que nos tiene arriba en la tabla y los y los equipos se mantienen es por los resultados y los técnicos también y ahora y ahora ya está defendiendo a Juárez ya está defendiendo a Juárez entre otras cosas Juárez va a ser ese Cantinflas 2 porque llegó hablando mucho y hermano él ha sido asistente de no todo el mundo Rafa ha sido asistente a un noruego ha estado allí detrás de un noruego que es el que ha dirigido al Brujas al New York City al estándar de Lieja y él ha ido ahí detrás y detrás entonces se está ganando ahí el Goodwill ya veremos qué pasa con él porque entre otras cosas él dijo él dijo me gusta el fútbol alegre dijo me gusta el fútbol intenso me gusta que los jugadores cumplan tareas defensivas y ofensivas y ayer Nacional lo mismo ayer Nacional porque es que Jaguar es pobrecito hermano por eso se va a ir para la B un equipo parado en la cancha no hizo absolutamente nada por el resultado del equipo de Panzer Carvajal hombre Panzer Carvajal donde te metiste hombre no 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 qué cosa así que si el señor Efraín Juárez va a sacar pecho porque ayer ganó el partido frente a Juárez que se vaya olvidando porque le digo que ya veremos otra cosa espera espera que cuando él ya tome cuando él ya tome el equipo en propiedad a ver que le podemos ver y mire esto de Independiente Medellín seguramente se va a ir John Vásquez y ya aparecen entonces los hinchas diciendo que por qué van a dejar ir a John Vásquez John Vásquez que está haciendo en el Medellín si hay un jugador por encima de él que le lleva kilómetros como Gerson González y no lo inscribieron para la Copa Sudamericana entonces ahora es la oportunidad de inscribir a Gerson González y corregir esa equivocación porque este señor John Vásquez me hace acordar de Leonardo Castro aburrido pelea con el árbitro pelea con los compañeros como que hay que escriturarle la titularidad y eso no eso no va a pasar acá porque no estás haciendo mucho por quedarte en el equipo así que bien ido a Goyaz Restrepo también fue asistente por si se les olvida el señor Restrepo que dirige el Medellín fue asistente y Juárez fue asistente porque Juárez es técnico en propiedad por si se les olvida por si se les olvida no, no, no se puede olvidar porque es que Restrepo viene de ser campeón con el Pereira viene de dirigir el fútbol de Alianza no, no, no este tipo no ha dirigido un equipo de fútbol de nombre ha sido asistente ¿qué dice? mejor dicho Chucho ¿Trobas dónde? yo le pregunto a Osorio lo mismo a sus similares ¿por qué están hablando mal? hoy aquí de Fraín Suárez si el verde hubiera perdido lo digo en mi repentismo la crítica que hoy dicen creo que no eran lo mismo bueno saludo en la mesa de la polémica hasta ahora al cirujano del comentario Augusto Velosa hola don Rafa hola compañeros televidentes un placer saludarlos dos cositas antes el gol de Falcao García hoy su primer gol empareja históricamente a Víctor Arisizal dentro de los goles mayores goleadores mayores del fútbol colombiano en toda la historia 346 goles quedan compartiendo el primer lugar y lo otro acaba de convocar la elección colombiano nuevo jugador Juan Camilo Portilla antes de la elección de Jefferson Lerma bueno de nacional lo de Efraín Juárez antes de Efraín Juárez llama la atención la sorpresota el martes por la mañana cuando va a hacer la práctica Pablo Repeto allá en Guarne cuando le comunica el director deportivo usted ya no va más pero sorpresa para Repeto o para quién bueno pero Repeto lleva el 54% de rendimiento el 54% muy superior a otros técnicos que han salido últimamente bueno pero bueno de todas maneras Rafa numéricamente se salvaba Repeto en ese 54.9 por ciento pero ayer también decían mucho es más los números que el fútbol que ha presentado Atlético Nacional ahora por supuesto no le puede exigir ayer que ya cambió la modalidad y la táctica y la estratégica Juárez porque Juárez estaba en la tribuna y apenas hizo una práctica ¿no Rafa? hay que esperar de todas maneras eso sí llama la atención el bajo rendimiento de unos jugadores que con Repeto era alto el rendimiento por ejemplo Toscano era altísimo el rendimiento figura partido tras partido ayer bajo ostensiblemente el rendimiento lo mismo que Dayron Asprilla etcétera etcétera de todas maneras hay que esperar los próximos compromisos porque otra vez otro parate en Atlético Nacional de 13 días para el siguiente compromiso ¿no? y del Medellín pues hombre llama la atención en pleno campeonato de la salida de un jugador como precisamente el cartanero John Vásquez que va para el Goyas de Brasil segunda división lo pidió el técnico Wagner Mancini le ofrecieron buena plata al Medellín Medellín lo deja salir indudablemente con préstamo con opción de compra obligatoria sale este jugador que no marcó mucha diferencia el Medellín 33 partidos 4 goles ninguna asistencia si no marcó ninguna diferencia entonces ¿por qué estás diciendo ¿por qué lo dejan ir? bueno llama la atención porque ya no hay tiempo de hacer un recambio de hacer otra contratación pero si llegó Gerson González no se preocupen en diciembre está aquí otra vez no se preocupen en diciembre lo devuelven tranquilos bueno mi estimado ya estaremos hablando del Medellín que alista su próximo partido contrapasto de visitante es el próximo compromiso del Medellín en la mesa de la polémica es a esa hora les presentamos a don Juan Diego Arroyave bienvenido a la polémica muy buena noche Rafa saludo para usted para todos los televidentes un abrazo muy especial y bueno noticias que genera el equipo Atlético Nacional yo le diría que es el equipo laboratorio porque contratar un técnico en estas condiciones bueno yo no sabía que un equipo tan grande como Atlético Nacional pues trae técnicos que vienen a experimentar a hacer su carrera a arrancar a despegar un equipo de la envergadura y del palmarés de Atlético Nacional lo importante es que arrancó o reinició el torneo o reinició sus partidos de juego con un triunfo que era muy importante por lo que estaba pasando cierto lo mejor de todo es que en el tema colectivo se le vieron algunas cosas interesantes del trabajo que se ha hecho algo dieron allá en el agua de Nacional algo dieron porque aquí hubo un cambio del día a la noche habían dicho unas cosas en la semana y después de ir a Guarne algo dieron en esa agua me pagaron Bascalevi en Medellín como te pagamos Bascalevi en Medellín tranquilo eso pasó me engrasaron como te engrasan a vos el único problema que tiene el equipo verde es que en el concepto defensivo del equipo Atlético Nacional que ayer demostró algunas falencias en unas salidas sobre todo en el tema de conceptos defensivos se encontraron algunas deficiencias que tiene que corregir el equipo eso lo irá ganando a medida lo que hay que decir es cierto tiene muy buenos jugadores Atlético Nacional entonces no hay que negarlo no hay que negarlo y hay con qué competir pues esperemos que el laboratorio dentro de la parte de dirección técnica pues resulte y salga adelante porque me parece para mi concepto de selección pues se sale de contexto por lo que el palmarés y el nombre que tiene Atlético Nacional y por el estar mirando otros países otros técnicos otra digamos otra parte para dirigir esta dirección técnica que me parece a mi no no ha sido la más clara pero esperemos el tiempo pasará el tiempo dirá y miraremos si este nacional con este técnico lo dará hay que esperar es muy malo es muy malo pero si triunfa yo lo dije que había que esperar muy cómodo todo el mundo cojan el requinomático hombre el requinomático y mande por acá un canjecito de sillas para que mucha gente se siente todo el mundo cómodo es que es muy malo este tipo no ha ganado nada no ha ganado nada y si de pronto va y gana y si de pronto va y gana es que no aquí no estamos diciendo el tipo el tipo ni siquiera ha deputado es más ayer ni siquiera dirigió él estaba ya en la tribuna entonces hay que esperar ayer dirigió ayer ayer él estaba ayer dirigió el equipo bueno entonces listo dirigió ayer lo que hay que decir es que al señor ahora eso al nacional que es un equipo grande de envergadura tiene que pensar desde luego en quien dirige su equipo porque nacional es muy pinchado aquí tenían un técnico como Hernán Darío Herrera que fue campeón y lo echaron a patadas del equipo aflático nacional porque ellos querían un técnico de pergaminos así como el que trajeron de nombre pero que no ha dirigido absolutamente nada eso lo acaba de hacer esta semana el jaguar es que llevó al panzer carvajal que no ha dirigido ha sido asistente de bolillo ha sido asistente asistente entonces a jaguar le queda bien para nacional no le quedaría bien traer un tipo como panzer carvajal que es asistente le doy la bienvenida a don el que la voz buena noche la voz hola don rafagol saludo cordial para usted compañeros televidentes internauta recuerde mi frase todo lo puedo un cristo que me fortalece hombre del equipo atlético nacional estuvimos en la rueda de prensa ha sido la rueda de prensa más larga que yo he vivido en mi forma de estar en diferentes ruedas de prensa por cerca de 30 años más de dos horas y media hubo la rueda de prensa con el equipo atlético nacional sus directivos su técnico y tuvimos todos la posibilidad de preguntar hombre aquí hay un antecedente positivo antes de la llegada del señor Juárez hablo de la cabeza administrativa del equipo que se llama Sebastián Arango primero trajo buena cantidad y calidad de jugadores me parece que la nómina de nacional es muy buena en este momento segundo logró acercar a los hinchas porque nacional en este momento tiene el mejor promedio de asistencia si millonarios vendió 35 mil abonos pero mire la asistencia dentro del estado y la asistencia dentro del atanasio y nacional con su hinchada lleva 30 mil todo esto lo ha hecho Sebastián Arango uno espera que con estos antecedentes hayan acertado en un técnico que es cierto no tiene charreteras dentro de la experiencia de dirigir equipos de fútbol porque habitualmente ha sido segundo de un noruego con el noruego ha sido campeón en el fútbol internacional de todas maneras yo le pregunté en la rueda de prensa que piensa él porque Sebastián Arango es hincha nacional dice que desde que nació las entrañas verdolagas son de su familia y la de él y le dije venga nacional no queda campeón con un técnico extranjero desde el 2007 con Quintabani porque lo fue en Superliga con Autori pero técnico extranjero desde esa época no ha tenido la posibilidad porque en este momento cree que sí y dice el señor Arango que es que llevan tiempito que no es de ahora dándole un seguimiento a este técnico nuevo en el equipo atlético nacional yo lo digo abiertamente no tiene la experiencia y el recorrido pero quien ha sido aprendido en la vida hombre o aquí nosotros para comentar y para usted don Rafa Gornarral fútbol no tuvo la posibilidad de que le dieran la oportunidad y usted la aprovechó espero que este señor la aproveche en el equipo atlético nacional porque por lo menos tiene la actitud con sed del mexicano que es un tipo el mexicano por generalidad es una persona echada para adelante ojalá le vaya bien y reitero hay antecedentes positivos de Arango antes de la llegada de este señor la venta de abono la contratación de jugadores espero que no se pifien con el nuevo técnico de Atlético Nacional lo de Repeto bien ido bien ido Repeto de Atlético Nacional porque ojo que yo no lo he cuestionado ahora lo he venido cuestionando desde hace tiempo por el sistema futbolístico es más dice lo siguiente Atlético Nacional ha ganado los partidos en el fútbol colombiano comenzando por Edwin Cardona Cardona se desapareció después de dos tres partidos y Nacional no ganó en algunos compromisos hombre no se le veía la materia prima maximizada al señor Repeto esperemos que con este señor se dé señor así señor voy a darle a Chucho Troas pero quiero decirle para rematar lo siguiente y es que Nacional es un equipo con la envergadura Nacional con el prestigio Nacional con la nómina que tiene Nacional no está para traer a cualquier tipo de técnico solo puede ser Jaguares ahora si es así entonces Nacional usted por qué no le da la oportunidad a Chanto Herrera que es técnico de fútbol es de las centrales de Nacional y ha dirigido porque entonces no le da la oportunidad al andino JJ Galeano a ver dale dale a ver Troas siempre hablan de Nacional sobre todo cuando pierde pero si gana también siguen criticando al Verde técnico de Palmares han perdido la cabeza de pronto el bajo perfil nos puede dar la sorpresa y yo no entiendo la defensa de don Gustavo sobre Repeto porque desde que llegó Repeto con Augusto Velosa entrevistaron a un periodista para que le dieran varilla al señor Repeto y ahora que decimos venido Repeto está cuestionando el tema no entiendo no entiendo el señor Augusto Velosa dentro de su sentido periodístico llamó a el que cubría Santos Laguna a mí no me van a enredar Santos Laguna y el señor no le pusimos un revólver para que dijera lo que dijo que él no sabía que jugaba Repeto nosotros no íbamos el 34% de rendimiento yo quiero dejar esto bueno y entonces porque están defendiendo ahora que nosotros lo cuestionamos allá venimos va a la pausa y ya vengo porque tenemos testimonios prosiguitos prosiguitos en el super debate los temas polémicos del día bueno don el que y la voz Luciano González estuvieron esta semana en la rueda de prensa en el municipio de Guarne y hablaron con el asistente director deportivo con el director deportivo Gustavo Fermani y con el nuevo director técnico de Atlético Nacional don Efraín Juárez así hablaron para el super debate con don Elkin la voz es el director deportivo de Atlético Nacional señor Fermani usted como contacto a Juárez y cuáles son los argumentos desde su labor para que él llegase a Nacional bueno si lo hemos explicado a través de un trabajo de la Secretaría Técnica hemos llegado a él al nombre de él como hemos llegado al nombre de otros 13 carpetas que hemos armado y a partir de ahí empezamos con una serie de entrevistas llamémosle charlas de metodología charlas de entrenamiento y él nos ha ido conformando digamos que esto no fue de un día para el otro no fue una sola charla una entrevista sino que han sucedido muchas no solamente ha conversado conmigo ha conversado la parte también con el presidente ha conversado con nuestro metodólogo hemos interactuado con su cuerpo técnico como se ha interactuado con su cuerpo técnico a nivel rendimiento YPF preparadores físicos como se llevan adelante el entrenamiento como se ejecuta nosotros tener la tranquilidad de que vamos a ver el sábado en la cancha que vamos a ver el próximo domingo en cancha y eso nos hizo inquietar por él estamos muy seguros de lo que hicimos profesor Gustavo Fermani pero entonces esas charlas no se hacen de un día para otro y Repeto sale a las 24 horas ya está listo ya está listo el técnico entonces ya se venía cocinando la salida del proceso Repeto No, nosotros como salida técnica veníamos brindando una solución a lo que podía llegar a pasar así sucedió cuando tuvo que suceder a veces el timing del fútbol no es el que uno espera siempre a Pablo realmente desde que estamos nosotros acá le hemos dado el apoyo total y él ha trabajado con tal autonomía y total libertad para poder tomar las decisiones que él quisiera y nosotros entendíamos que a través del método que él utilizaba como entrenamiento no era el que nosotros queríamos pregunta directa para respuesta ¿qué grado de responsabilidad entonces falló Repeto para que se juegue de Nacional ¿en qué falló? No, no responsabilidad de Pablo no, nada él trabajó a su manera como no tiene ninguna responsabilidad él hace una decisión pura y exclusivamente dirigencial que lo diga gracias vamos técnico señor a mí me gustan los tacos mexicanos espero que el Atlético Nacional le vaya bien señor Efraín Juárez ¿qué piensa la llegada de este equipo? no, no, no no esperaba menos una sala repleta muchas circunstancias buenas no tan buenas esa es la realidad pero con mucha ilusión mucho agradecimiento con el club por confiar en mí créanme y se lo repito también al hincha créanme que estoy preparado sé lo que representa Nacional esto no es un solo club de fútbol es algo más que eso la gente vive para Nacional y eso me parece que es una responsabilidad muy grande y si les quiero reiterar estoy preparado por más que sea preparado estoy orgulloso y lo representaré junto con mi equipo lo mejor posible ¿admite la oferta profesor por la plata? porque no creo que sea por la plata porque usted ganaba en euros muy bien en Europa ¿admite porque ya siente que es el momento de ser técnico titular en cualquier equipo del mundo? no, bueno la realidad es que en mi vida nunca me he movido por dinero eso es una realidad y claro que estoy preparado muy preparado por eso estoy aquí lo comenté he dicho que no a proyectos porque no me sentía preparado sería una falta de respeto y una irresponsabilidad mía decir que estoy preparado y no estarlo entonces bueno de mí dependerá mostrarlo y demostrarlo no solo a la gente a mis jugadores que son los más importantes y los que me representan ¿por cuánto tiempo firmo? hay que preguntarle al... me voy ah bueno chao que estés bien saludos allá Vicente Fernández señores aquí se entera mejor Rafa ahí está la cara de Fermani que no lo conocíamos hasta junio del 2025 firmó lo que pasa es que como iba de afán el hombre bueno no no está bien está bien que ha firmado para anotar al señor González no nada nada pero a ver qué pasa aclaro que a mí no me gusta la salida de respeto pero si se dio tengo que respetar la explicación que da decisiones institucionales institucionales yo tengo mi interpretación de esa palabreja pero no ha lugar discutirla aquí en este momento entonces a mí no me gusta que haya salido respeto pero llegó este muchacho bienvenido bienvenido a ver qué nos aporta en Atlético Nacional yo no sé esto no es claro el señor Gustavo Fermani se estaba enredando cuando la voz le insistió no fue Luciano el que le dijo bueno entonces ya esto se estaba cocinando y él dice que sí pero que no y resulta que lo estaban estaban conversando con este señor Efraín Juárez hacía rato porque lo dijo también allí se le zafó y dijo es que no gustaba la metodología del señor respeto dijo y el señor Efraín Juárez repitió 10 veces estoy preparado estoy preparado estoy preparado esos técnicos esos técnicos mire los mejores técnicos del mundo un Carlo Ancelotti un Pec Guardiola esos tipos nunca los he escuchado en un micrófono diciendo estoy preparado la preparación hay que demostrarla todos los días en la cancha allá es donde se analiza qué hace el técnico y qué no hace y yo no sé ya veremos a ver este señor con qué sale lo que llama la atención es el tema de los asistentes técnicos había escogido a Luis Emilio Pérez lo escogió ese español está muy bien y había escogido a un colombiano a Juan José Correa que había sido técnico de millonarios sub 17 sub 20 director de metodología en enero había renunciado a millonarios hay que tener la claridad pero en las redes parece que una presión para no traer a alguien de millonarios o de paso por millonarios de pasado por millonarios y lo cambian por Alejandro Bernal es un tema que llamó la atención realmente en las últimas horas si extrañamente la salida de Repeto no hay claridad se dice una decisión institucional la llegada de ese técnico así como tan a la ligera y un técnico que la verdad pues para el palmarés de Atlético Nacional no se acomoda pero bueno son decisiones institucionales pues hombre la claridad la dan quienes entrevistamos sobre el por qué salió Repeto lo que pasa es que maquillaron mucho la respuesta y lo que yo colijo es que sale Repeto porque no cumplió con las iniciativas de Nacional de lograr un objetivo final y creen que con Repeto no se iba a lograr yo lo veo muy claro El técnico Efraín Juárez es que hablo con certeza dijo que está preparado y lo dijo con firmeza dijo que está preparado en una forma o fortuna prepárese a los madrazos que vendrán de la tribuna Bueno aprovechamos la idea de González y de la voz para hablar con el presidente Sebastián Arango aquí está el informe ¿qué dice el presidente? Buenas noches Sebastián Arango presidente de Atlético Nacional Luciano le va a hacer la primera pregunta en esta nota ¿por qué salió Repeto? Yo le dije ahorita una decisión institucional de visión de proyecto una decisión que consideramos que el cambio nos acerca mucho más rápido y de manera más certera al objetivo que nosotros estamos buscando ¿tomado hace cuánto la decisión? ¿a cuánto hace que la tomaron? Yo lo que decía ahorita más allá del tiempo es una cantidad de una sumatoria de características estructurales que consideramos que eran necesarias cambiar y ahí fue que se tomó la decisión ¿por qué llega Juárez? Juárez llega porque creemos que es la persona idónea para asumir la responsabilidad en este momento del equipo porque tiene la experiencia porque tiene la trayectoria porque conoce el fútbol porque entiende lo que es Atlético Nacional porque entiende el futbolista colombiano y porque confiamos en él ¿cuánto hace que lo habían contactado? Venimos hablando con él hace más o menos unas tres semanas ¿o sea que lo de Repeto ya estaba cocinándose? Lo decimos nosotros acá no estamos improvisando estamos trabajando permanentemente en el bienestar de Atlético Nacional y la mejora permanente en búsqueda de la excelencia y es un trabajo constante que se va a seguir haciendo como se lo digo ya Efraín la búsqueda de técnicos en Atlético Nacional es permanente para que nunca haya improvisación Oiga y Repeto sabía que ustedes están hablando con este señor tres semanas no sé no sé te le tendrás que preguntar a Pablo no se lo digo porque uno de todas maneras una empresa no está cuando no hay satisfacción ¿o qué? como lo dije ahorita todas las personas que trabajan en Atlético Nacional tienen nuestro respaldo hasta el momento en el cual dejen de trabajar en Atlético Nacional a Pablo la gratitud por todo el tiempo que trabajó con nosotros y la relación siempre se mantuvo bien hasta el último minuto Nosotros estamos muy contentos con el equipo que tenemos con los jugadores que tenemos con los ídolos con los veteranos con los jóvenes creemos que tenemos la plantilla ideal para cumplir los objetivos que nos estamos trazando Siento que cuando usted estaba chiquito nos veía Absolutamente Señor que lo bendiga Gracias Rafa Gol 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 ¿Qué opina de su presidente señor González? No, nada Nada ¿Estás de acuerdo con lo que él dice? Decisiones institucionales Don Gustavo Zolli Y ahora el presidente utiliza una palabra que no le queda bien Dice para no improvisar Están improvisando Es que este técnico no lo conoce nadie ¿Cómo le parece lo que acabo yo de escuchar hace un momento del señor Luciano González Sequea que ojalá que espera que ojalá le vaya bien porque dice no pero y si le va bien ¿Cómo así hombre? Una institución tan grande como Atlético Nacional tiene que acertar en el técnico tiene que traer técnicos de categoría porque con esos técnicos está más cerca de ganar eso es lógico hombre Bueno el presidente Sebastián dice que hace tres semanas contactaron aproximadamente al técnico Juárez ¿No? Llama la atención es porque en 20 días de para no habían hecho esa labor de haberlo contratado apenas empezaba la para lo que le dije cuando empecemos Toconal Toconal está en plena efervescencia Toconal en toda su máxima expresión ¿Por qué lo trajeron? ¿Por qué echaron a este? Toconal Toconal señores eso está evidente eso está evidente Yo también me voy a preguntar ¿Y por qué echaron a Arias? ¿Por qué echaron a Arias? Porque es muy malo Ah bueno Porque es muy malo ¿Por qué echaron a Arias? Arias es muy mal técnico y se lo dije aquí lo dije es técnico perdedor no ganó nada ¿Qué ganó? No ganó solo cachetadas y cachetadas para la pobre hinchada hombre Mira Rafa cada que Erqui le preguntaba a Gustavo Germán al mismo presidente todos se vean como encrucigadas sin saber qué responder o sea que hay un misterio con ese tema de la salida de Repeto y la contratación de este técnico es un misterio esperemos que este laboratorio digámoslo así que va a implementar Atlético Nacional le dé resultados pero en las respuestas en lo que se expone muchas dudas quedan muchas dudas con los Yo diría mucho maquillaje y lo directo es que no estaban satisfechos con Repeto y por eso se fue de Atlético Nacional hubo algo que dijo el presidente lo que pasa es que por cuestiones de tiempo es más coimos esas notas eso fue de una aprovechando el olfato periodístico que tenemos pero hubo algo que dijo el presidente que no es cierto que lo contratan por la trayectoria termine la idea por la trayectoria como jugador de fútbol que la tuvo mucho pero como técnico no la tiene entonces en ese tipo de situaciones la gente no traga entero exactamente hay que terminar la idea había en la carpeta de Nacional espérate Chucho había en la carpeta de Nacional 13 técnicos se decantaron por este ¿por qué? vaya 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 hay 13 técnicos listos siempre en Nacional el presidente y alabó no quiso armarle un fandango y le evadió la respuesta hoy don Sebastián Arango bueno y tengo tengo al director de deportes de nuestro canal Tele Antioquia Nicolás Sierra él nos dice hombre ¿qué concepto tiene de la salida de Repeto? mi opinión de Pablo Repeto se basa en números primero fueron 17 partidos 20 si le contamos los amistosos en total 10 victorias 5 empates y 5 derrotas rendimiento del 57% pero su fútbol no convenció a muchos de los aficionados no les gustaba cómo actuaba el entrenador Repeto y además en los últimos compromisos se vio mal ante rivales más débiles algunos ya pedían su salida y se decía que desde las directivas era una salida anunciada Rafa gol 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 y también me dicen que Sebastián ellos están transmitiendo a través del canal Tele Antioquia los paraolímpicos para que la gente esté bien informada la pausa y ya regreso con ustedes permiso con colanta ahorras todos los días con dos sellos de quesito montefrío marcados con la promo más 2.500 pesos reclama en tumor colanta más cercano una bolsa de leche entera pasteurizada colanta por mil mililitros aplican términos y condiciones consulta en colanta.com promoción válida desde el 2 al 21 de septiembre son 13.630 unidades disponibles bueno bueno y anochecer con dios su programa de fe y oración mañana y el lunes a jueves nos pueden sintonizar en este horario 9 a 10 de la noche al revés de canela estéril y de nuestra online www.rafagol.com ahí los espero bueno proseguimos en el super debate saludos al doctor Rafael Gaviria Cristia nos está viendo a esta hora Cristia Muñoz ahí desde Bogotá en Tele Antioquia un abrazo ahora sí preguntas para la mesa y respuestas desde luego aquí están las preguntas buenas noches quien nos habla cuál es la pregunta hola soy Carlos Alberto Morales narrador del Gol Caracol y me pregunta para la mesa de trabajo de Rafa Gol es por qué le costó tanto ese primer tiempo la selección colombiana en este debut frente a Australia será eso mismo el miedo escénico del debut Rafa Gol usted contestó mi querido Carlos el miedo escénico pero también es rematar a la puerta pasa lo mismo en los hombres no no buscan no tienen como esa conciencia de que hay que rematar al arco cada quien no pueda Linda Caicedo cada que se interioriza o cada que se interiorizaba en el mundial pasado sub 17 y con la selección colombiana mayores de una la metía ahora dio más vueltas y entregaba pase cuando tenía que rematar muchos nervios es más la misma Linda Caicedo dijo antes de empezar el partido estaba que temblaba de nervios la misma con experiencia en el Real Madrid imagínense estos primeros partidos generalmente el equipo se está acomodando y priman muchas cosas y creo que eso afectó a las chicas es normal pero como diría mi abuelita no es como comience sino como termina la vida y el fútbol y un partido dura 90 minutos miedo es único en el primer tiempo hubo revulsivos en el entretiempo y en la segunda parte todo cambió a favor de Colombia es que esto apenas comienza con mis niñas colombianas se le ganó a las Matildas que son las australianas mis niñas bien más preguntas los personajes de la política del deporte de la farándula preguntan acá en la mesa respondemos buenas noches que nos habla la pregunta hola soy Joana Moreno periodista deportiva empírica de D-Sports y me encuentro aquí justamente en el estadio El Campín donde inicia el debut de la tericolor y quiero preguntarle a Rafa Golinares y a todo su equipo que piensan que esta selección que vivimos hoy es capaz de ganarle también a Camerún o no Rafa tiene todo para ser campeona del mundo si ese grupo en ese grupo tiene que ser primera ganarle a Camerún y luego el día viernes acá en la ciudad de Medellín ganarle a la selección de México si se le ganó a Australia como no se le va a ganar a Camerún hay muy buen trabajo y buen proceso es capaz y mucho más jugando con Camerún sé que no tenemos miedo y hasta de pronto confunden allá linda Caicedo una buena hombre a ver otra pregunta buena noche que nos habla amigos de Rafa Gol que tal aquí Shady del Estén 76 de la membrana Italia tenía una curiosidad según ustedes cuál fue el mejor jugador colombiano que jugó en nuestro país por supuesto Italia Rafa Gol Faustino Hernán Asprilla si señor Asprilla y también Iván Ramiro Córdoba no podemos olvidarlo Faustino Asprilla yo me quedo con dos Faustino Asprilla e Iván Ramiro Córdoba saludos a mi amigo el italiano también con Iván Ramiro que jugó de maravilla más no cabe discusión que ese fue el Tino Asprilla bueno a ese Asprilla fue muy muy bien en Italia con el Parma con el Parma con qué otro equipo Parma con un inglés no con el Newcastle el Newcastle con el Newcastle no Newcastle inglés y hasta con la chicholina a ver otra pregunta buenas noches eso dicen amigos de Rafa Gol soy Nicolás Sierra director de deportes de Teleantioquia y la pregunta es ¿quién les gustaría que fuera el entrenador de Atlético Nacional? Rafa Innegablemente Juan Carlos Osorio Arbeláez lástima que está ocupado ya contrataron al señor Juárez pero a usted ¿cuál le gustaría? ah pues el mejor de todos Juan Carlos Osorio cuando se escuchó que Rafa Márquez todo el mundo el asistente técnico de la selección mexicana una experiencia impresionante pero no ya se concretó a Juárez el que era idóneo para Nacional era Alejandro Restrepo infortunadamente se lo llevó otro equipo Leonel Álvarez pero Leonel está dirigiendo en el fútbol ecuatoriano me gustaría Leonel Nacional en un futuro Leonel o tal vez Restrepo también muy satisfactorio más definitivamente es don Juan Carlos Osorio bueno a ver vamos con vamos de una vez con preguntas Luciano número número el 1 al 89 vamos a hacer el sorteo 40 40 40 usted me da el número 40 para el señor Armando Alemán en el municipio de Bello cuatro personas ven en el programa y gana premio el número 18 con el que jugó ayer linda Caicedo a usted con el 18 para Sigifredo Alarcón del barrio Berencito cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres 17 17 don Rafa el número 17 corresponde a Marta Camila Zapata del barrio Manrique tres personas ven en el programa dos hombres una mujer el 63 ese corresponde a Fernando Orejuela Fernando Orejuela del municipio de Bello dos personas ven en el programa un hombre una mujer don Ovo el 1 número 1 corresponde a Jaime Alberto Ortega del municipio de Bello en cuatro personas ven en el programa tres hombres una mujer muy bien ahora si nos vamos con los vitrinazos para cerrar el programa con vitrinazos al doctor a ver a ver si nos vamos con los vitrinazos máster bueno tengo vitrinazo para Urias Reyes para Marlene para Marley Reyes y el nieto de Matías a Mateo un abrazo y una felicitación especial lo mismo para Jorge Álvaro Peña el fiscal hombre para Luis Edilberto Ramírez colega en Bogotá que nos han acompañado siempre vitrina para para el doctor Andrés Julián rendó nuestro gobernador al doctor Luis Fernando Begué que estuvieron con Estefanía Lorena Cuadrado Flores la tricampeona mundial de ciclismo esta semana la condecoraron aquí en el piso 12 tres medallas y también tengo para Cristina y para Juan Felipe otro vitrinazo y cierro con este para Pilar Correa y Geraldín Aguirre de As Transportes que no se pierdan el programa para el doctor Felipe Trujillo director del mundial femenino en la capital antioqueña para el sobrino de Chucho Joan Castaño que está de cumpleaños es hincha independiente de Medellín y es futbolista para mi amigo Mauricio Álvarez Mauricio Álvarez en Barranca Bermeja hincha de Atlético Nacional en Río Negro al médico Jorge Rivas el alcalde y a Jorge Castro en Medellín Juan Manuel Hurtado Alexandra García y Diana Patricia Hernández para feliz cumpleaños para doña Elpidia González en San Jerónimo de parte de su hijo Dubier Vázquez para todos los muchachos de la previa hincha de Atlético Nacional o sea que Dubier nos envía a todos a ver quién le envía saludos yo también le envío saludos a la madre Elpidia González ahí está la fotografía feliz cumpleaños doña Elpidia que Dios la bendiga y para Marilyn Arango estuvo de cumpleaños hace algunos días la popular Ari gran cantante artista la hija de la concejal Leticia Orrego también un saludo para César Usuga en Manrique gran hincha de Nacional y también Aldemar Mira García allá en Don Matías que nunca despierta del programa hermano de Ana Teresa la directora de Movilidad y también a mi sobrina en sus 15 años a Manuela Orrego Dios te continúa bendiciendo por siempre que cumpla mucho más bueno y cierro con el vitrinazo para William el montañero ahí de Tax Andaluz para Jimmy del 400 de Oscar también para el 414 de Tax Andaluz que no se pierde el programa a todos ustedes se nos acabó el tiempo muchísimas gracias si Dios lo permite el próximo domingo estaremos aquí en el super debate con los temas polémicos del día recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso ¡Gracias por ver el video!